Yo quisiera darte las cosas más bellas que en toda la tierra pudiera encontrar Quisiera elevar de todas las estrellas que les condibilan y hacerte un poder Quisiera adornarte con oro y diamantes y con los tesoros del fondo del mar Dulce melodía quisiera dejarte y en el arco inicio de la sangre Y solo tengo mi amor, solo te puedo ver Solo te puedo cantar en todo el honor de mi alma podría soñar Y solo tengo mi amor, solo te puedo ver mi canción Solo te doy mi canción y este tango me duro para en mi corazón Quisiera adornarte con oro y diamantes, con sol de montaña, de fuma y coral Poder regalarte todos los colores, todos los perfumes de las flores de la Quisiera arrollarte con esa poesía de aquellos poetas que no volverán Y que me dijeran que en toda la vida tu vida y mi vida unidas irán Y solo tengo mi amor, solo te puedo ver Solo te puedo cantar en todo el honor de mi alma podría soñar Y solo tengo mi amor, solo te puedo cantar en todo el honor de mi alma Solo te doy mi canción y este tango me duro para en mi corazón Oh, oh oh, oh 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 Gracias.